La rápida acción de un efectivo policial fue determinante para recuperar la campana que fuera robada de la capilla San Juan Bautista, ubicada en un barrio perimetral de la ciudad de Florida. El robo se registró pasada la medianoche y el ladrón la llevaba tapada con unas prendas, pero el peso de la misma hacía muy difícil su traslado y el ruido era casi inevitable poderlo controlar. Sentimos un tiquinazo que seamos vecinas de la capilla y salimos a ver qué pasaba en la capilla y entonces en ese momento pasaba un individuo con una campana, empezamos a gritar y salió corriendo. Policía que vive en el barrio lo corrió como casi una cuadra y él se la tiró. Una campana antiquísima. Del año 50. Del año 50, muchísimos años. Muchos años. Española y es de bronce. La capilla San Juan Bautista se solventa con el apoyo de los vecinos y el alquiler del salón para fiestas de niños que tiene en su interior. La campana robada es de bronce, tiene más de 60 años de llegada al país, su peso supera los 20 kilos y su valor monetario es muy importante. El ladrón fue atrapado y formalizado, pero a las pocas horas fue dejado en libertad.